Las tardes soleabas de domingo, la gente aclama y alienta con fervor Saluda con banderas al ciclón, con entusiasmo empiezan a saltar Y gritan en las gradas sin cesar, que está en la cancha el campeón Por eso grita la afición, que viva el ciclón, que siempre la recordará Que viva el ciclón, la gente canta sin cesar Que viva el ciclón, la enchiada fiel siempre será Cerro Porteño es el campeón Gracias por ver el ciclón